Una importante productora especializada en arqueología se ha interesado por el yacimiento arqueológico del entorno de El Castillo de la Duquesa para realizar un reportaje amplio y detallado de dicho enclave histórico. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, con el respaldo y el criterio del técnico que está supervisando las obras, ha dado el visto bueno a lo que será una repercusión extraordinaria de este yacimiento y su entorno, del que se espera un reclamo turístico notable. Estos trabajos que acomete la constructora malagueña Hermanos Campano vendrán a restaurar y proteger este patrimonio declarado en el año 2005 como bien de interés cultural. El principal foco de actuación ha sido en la mejora de los restos arqueológicos de la Villa Romana y del área industrial de una factoría de Salazón. Tomando siempre como referencia la estructura original, se han saneado y apuntalado las partes amuralladas para reforzarlas. De igual forma, las zonas sin pavimento se cubren de un lecho de grava de diferentes colores, según zonas y época, para enriquecer y facilitar la visita. En cuanto a las visitas culturales, se está colocando una pasarela elevada con la que poder disfrutar de los restos protegiéndolos. Durante el recorrido habrá paneles explicativos sobre las distintas áreas del yacimiento, la villa, los almacenes de la fábrica, la zona de piletas, los restos de conducciones de aguas y los pozos.